¿Cómo están? Yo soy Yoshi. Yo soy César. Yo soy Kevin. Y nosotros somos los GAMERS. Bueno chicos, este es nuestro primer video. Espero que les guste. Es un challenge, es un reto. Vamos a hacerlo ahora que somos en la naturaleza. En la naturaleza, en el parque hermoso de Lima. Sí. Y bueno, este reto es el... va a aparecer aquí, el Whisper Challenge. ¿De qué se trata? Pues este jueguito en realidad es... vamos a tener que decir una frase. Y acá nuestra primera participante va a ser Yoshi y va a tener que adivinar la frase que yo le estoy diciendo. Ella obviamente no va a escuchar absolutamente nada porque va a estar con todo el volumen en los audífonos. Entonces, va a tener que adivinar la frase que yo le voy a decir. Si es que ella no logra adivinar la frase, va a tener un castigo muy rico. Así que pues nada, vamos a ver. Yo primero, yo con eso. A ver, tú serías. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. No hay nada más exquisito. ¿Qué? Que cagar bien rico. No hay nada más exquisito que cagar bien rico. Vaya, no hay nada más excitante que una cabra loca. No hay nada más exquisito que cagar bien rico. No hay nada más excitante que cagar en México. Perdido,UE경. Perdido. Perdido, perdido. C해도 que sea de mí. Perdido. Facé genius. Perdido, perdido, perdido. Todo derecho, perdido. Todo, todo, todo. Perdido. Perdido. A ver. Art deoseolo, perdido, perdido. Ay, mi terreno, perdido. veto lo del puro. Qué horror. A ver, algo que se me viene a la mente. ¿Escuchas? No, porque yo escucho la canción. Es que no creo que escuchen. Yoshi, me gusta que los hombres me den por atrás y por delante. ¿Te gusta que los hombres te den por atrás y por delante? ¿Qué se vale? ¿Ha escuchado? No, oye, la música es demasiado fuerte, escuchenlo. ¿Ya ves? Estoy demasiado fuerte. Wow, más rápido, lo tengo que decir. Ya lo conoce muy bien, que es otra cosa. Ya, le toca a César. Ahora sí. Si fueras hetero, si fueras hetero... No, Ariel, la caca. Si fueras hetero, te cogería. No podría bailar. Si fuera hetero... Si fuera hetero, te lo dirías. Servio, servio, servio. Tuvo tres opciones. Tres opciones. Excelente. ¡Tres opciones. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Mi turno! Sé que hablas pero no te entiendo ¿Varías en un ferrocarril dos meses? ¿Qué? Ya sé cómo hacerlo Eres insensible Bueno, sí, creo que sí ¿Chuparías en un ferrocarril dos veces? No sé No sé Más lleno ¿Chuparías en un ferrocarril dos veces? ¿Eres automático? ¡Lo perdió! ¡Lo perdió! ¡Lo perdió! ¿Qué cosa era? ¿Chuparías? ¿Chuparías en un ferrocarril dos veces? No sé, no sé ni nada La idea es decir la palabra pero no mover mucho el ave Y al quiera bañe Ya Perdí ¡Qué rico perdí! Oye Oye, es... Y eso es regular porque ese es un vaso normal Pero este es echao más Pero está regularcito Venga, 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 venga Y ahí te violan Sí No sé No sé Ya, te toca Yo tengo una buena para ti Oh, por Dios Y a profundo Chicos, ¿recuerdas? ¿Ya? ¿Estás hablando? ¿Pero estás con música? ¡Ay, no! ¡No te escucho nada! Ya, cápate nomás para que no escuches nada Pero es que no te da para que no escuches ¡No! Ya Uno, dos Para llegar a... ¡Es extremo! Ya Para llegar a ser gay ¡Pechapichi! Te lo voy a decir todo completo, ¿ya? Para llegar a ser gay hay que romperse el culo ¡Pechachichi la cu... Es que no lo entiendo, te lo juro Otra vez Para llegar a ser gay hay que romperse el culo ¡Pechalakichi! ¡Activo! Una vez más, ¿ah? Una más ¡Anda preparando de leche! ¡Cielo, por favor! Para llegar a ser... Para llegar a ser gay hay que romperse el culo ¡Ay! 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 ¡ jadi esta muy salgó! No hay paraíso ¡Los días de naden no! ¡Nos días del Šcamán! ¡No hay paraíso! No hay paraíso ¡Ah! Yo no hay paraíso ¡Ay! No hay paraíso Ch ericiable No me gusta el jugo de tomate porque me da diarrea, no es mentira, no te usan los tomates porque, otra vez, una más, no me gusta el jugo de tomate porque me da diarrea, no me gustan los tomates porque me da diarrea, eso es lo que escucho, ya vamos a aceptarle, ya ya que eres, a mi también, a mi me gusta el jugo de tomate, porque te da diarrea, entonces 2x2 son 4, 4 y 2 son 6, los putos son 4, otra vez, quieres estar en 4, ya si quieres estar en 4, lo se, lo se, quieres estar en 4, 2x2 son 4, 4 y 2 son 6, 2x2 son 4, 4 y 2 son 6, ahora si te toco a ti, ahora si a mi, la verdad esta fuertisimo, chicos, muy bien, me gustan los cabros, si, ya sabemos, ya sabemos, me gusta Carlos Cacho, saludos para Carlos Cacho, yo te ayudé, 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 me gusta Carlos, no, una más, ya una más, una porque es el último, me gusta por dos lados, trago, trago, es muy trago, que era, me gustan los negros, ay que rico, todo, 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 las redes sociales están abajo, por favor, lo pasaste, pásalo, pásalo, ya lo paso, bueno amigos, esto ha sido el video por hoy, espero les haya gustado, suscríbanse, suscríbanse, denle manito arriba, por favor, ayúdennos, ayúdennos, y compártanlo por favor, compártanlo en todas las redes sociales, denle me gusta, si es que les acaban que hacer unas pequeñas sonrisas, y si no, pues, igualito, igualito, denle like, denle like, abran la cajita que está aquí abajo, que está acá abajo, ahora están todas nuestras redes sociales, y síganos para ver más videos, si, cuídense, chau.